Plus Mar, el transporte oficial del turismo carretera, va a premiar a Guillo Ortel y por eso está acá al lado mío por haber logrado el campeonato 2016 en el último fin de semana de La Plata. Así que te llevas otra copa más. Bueno, muchas gracias, Carlos. La verdad que feliz, contento por esta copa, agradecido a todo Plus Mar por estar siempre apoyando al turismo de carretera. Y obviamente compartirla con el equipo, es una para la vitrina en función del equipo que ha trabajado mucho para lograr este título. Muy bien, entonces un aplauso para el campeón 2016.